Buenas tardes, comenzamos con el segundo capítulo de esta serie de grabaciones sobre cernudas. He pensado que voy a hacer una pequeña presentación de los calculos sobre los 15 minutos, donde trate de explicaros los riesgos característicos del libro de poemas y al tiempo, a continuación de esa breve descripción del libro de poemas, lo que os he pegado en la diapositiva es el poema concreto que corresponde a ese libro y una pura glosa, una paráfrasis, para que podáis entender qué quiere deciros cernudas. Lo cierto es que vais a comprobar en algunos poemas de difícil comprensión, pero yo creo que si leéis la diapositiva y también escuchéis mi breve explicación podréis acceder fácilmente a las claves de la poesía de cernudas. Bueno, empecemos. El primer libro de poemas lo tenéis ahí, lo tituló Perfil del aire. Ya os dije que aire era el nombre de la calle donde estaba su último domicilio en Sevilla. Os recuerdo que lo abandona Sevilla en 1928. Y después este libro, Perfil del aire, va a ser publicado en la primera edición de su obra completa, que es del año 36, La realidad y el deseo, con el título de Primeras poesías. Bueno, este libro está constituido ahí en su primera versión. Después habrá modificaciones. En su primera versión está constituido por 29 poemas, décimas y cuartetas. Se publicará como suplemento de una revista, de una revista malagueña de referencia, publicada por Emilio Prado y Monolato Lavirre, que es... Y ahora os recuerdo que él, bueno, desde estos tiempos, desde su juventud, va a estar estochamente ligado a la familia de Alto Lavirre. Ahí os pongo que murió en casa de la viuda de Alto Lavirre, de Concha Méndez. ¿Qué le pasa a Cernuda? Pues que no tiene mucha suerte. En este primer libro de poemas resulta que la crítica lo acusa de falta de modernidad, de que son poemas de otra época, que no corresponden al siglo XX, y sobre todo le acusan de que es un plagio, una imitación burda de las décimas de Guillén, que ya era un poeta bien reconocido en la época. Evidentemente, esta crítica odió y molestó profundamente a Cernuda, que no olvidó hasta el fin de sus días. Bueno, el propio Cernuda reconoce que en este libro de poemas hay influencia de la poesía francesa y también de Juan Ramón. ¿Qué nos interesa aquí? Pues en este primer poemita que vais a ver. Que ya desde el principio, desde los primeros poemas de Cernuda, aparecen algunas de sus claves. Y esas claves son la melancolía, la indolencia, la distancia que separa al yo del mundo, al que me acerco a través de la ventana, en el que no participo y que cuando trato de interactuar con el mundo no me produce otra cosa que dolor y amargura. No obstante, en esta primera época, en algunos poemas, hay una cierta esperanza. Y esa esperanza llega con un alba, con una aurora, con un amanecer que va a disipar esas sombras, dudas y deseos frustrados que ha experimentado en esa larga noche. Bueno, el primer poema que propone la Pevau es este, el poema 16º de Perfil del Aire. Y la verdad es que es bastante facilito. Fijaos que es cortito, son cinco estrofas de cuatro versos, con rima sonante. Y el poema comienza con la insinuación, la noche en la ventana, miro desde la ventana, estoy dormido, o estoy medio dormido, y temo caer en un sueño desdichado. Fijaos que dice que puedo anegarse de lágrimas y de dolor, que no me anegue. Busca el cuerpo, eso lo va a hacer durante muchos poemas. Busca el cuerpo como modo de acercarse a ese deseo frustrado. Y el final que os decía, bueno, pues ese mundo de sombras, ¿no? Tiene una esperanza que es la alba futura, mi aurora futura que dice ahí, donde, bueno, volverá la mañana y la vaga promesa, que ya veremos si es vaga, bueno, por lo menos, bueno, vaga, vaga significa no definida, pero ya veremos si conseguirá que en esa vaga promesa se traduzca en dicha o en goce o en una cierta frustración, pero queda como un poema abierto, una cierta esperanza, ¿no? El siguiente libro de poemas que publica Cernuda es Égoga elegía oda. Fijaos que si le acusaron en el primer libro de escribir una poesía fuera de su tiempo, un poco moderna, ahora, de verdad desafiante, Cernuda va a escribir de manera consciente, deliberada y, como os digo, desafiante, va a cultivar las formas clásicas, nada menos que se va a ir a la coega y al filazo, ¿no? Eso, bueno, es un poema abierto cortito, ocupado con las páginas, porque solamente son cuatro poemas, sin embargo, cada uno de esos poemas, a diferencia de la anterior que habéis visto, que eran cinco pequeñas estrofas, en este caso sí son más extensos. Y va a usar casi por primera y una vez, la métrica clásica, que las cruzan de casílamos y combinación de casílamos a estas sílabas, lo tenéis ahí, de rima consonante. ¿Qué nos interesa de este libro? Pues fijaos que hay una cierta continuidad en los temas y en el tono, ese tono melancólico, el anguidez, de una cierta tristeza, frente al mundo exterior que se siente excluido y todo lo ambienta en una noche dominada por la sombra. El poema este es largo, como estáis viendo, lo tenéis ahí, son quince estrofas y voy a tratar de sintetizaros lo que quiere decirnos. Fijaos que son cuartetos, como decía, métrica clásica, métrica clásica española pura y fijaos que volvemos a estar en ese ambiente. Un poeta que se encuentra aislado, con una cierta pereza para ver, que se desdobla, que, bueno, llega a contemplar su cuerpo tumbado en la cama, que ese cuerpo es un mármol frío, lo siente como muerto, o casi muerto, aunque nota que, por la respiración, se forma una onda en la sábana que hace que se eleven y se bajen esa sábana y llega al labio, el labio que es una equivoca delicia, que invita al amor, pero ¿qué sucede? que está solo. Y como está solo, lo único que le queda es satisfacer, con dolor y desolación y tristeza, ese propio deseo en sí mismo. Fijaos que habla de, en triste nieve, el ardor soberano se deshace, ese placer solitario que se lo procura a sí mismo, pero el resultado no es otra cosa que el lastío, el amargor, el sopor, la soledad, la vida amargura, ¿no? Atención que, en este poema, ya introduce Cernuda otra estrategia estructural bastante común. Fijaos que aparece un giro con más, casi al final del poema. Y ese más, lo que va a introducir también, en este caso, es una cierta esperanza que va a vincular al alba, ¿no? y ese alba, que va a permitirle, lo tenéis aquí, olvidar esa tristeza que le ha provocado la noche. El siguiente y último libro de poema de esta primera entrega es, un río, un amor. Un río, un amor, pertenece al denominado ciclo de juventud que lo componen un río, un amor, los placeres prohibidos y donde habita el olvido. En 1928, como sabéis, muere la madre Cernuda y eso significa que Cernuda abandonará casi definitivamente la ciudad de Sevilla, solamente la visitará en cortadas ocasiones y comienza ese periplo, ese periplo fuera de Sevilla con una estancia en Francia, en Toulouse, gracias a Salinas, que por recomendación de Salinas va a trabajar durante un tiempo en el estornado de la Universidad de Toulouse y también durante unos meses permanecerá en París. Lo que nos interesa de su año en París es que eso va a hacer que se contagie de los surrealistas franceses y también va a reconocer una figura que a él le llama especialmente la atención que es la figura de André Gilles porque es un reconocido novelista que no oculta su orientación homosexual. ¿Cuáles son las huellas del surrealismo en la Universidad de Cernuda? Las tenéis ahí fundamentalmente las poderosas imágenes y metáforas que van a desafiar nuestra capacidad interpretativa. va a abandonar la métrica tradicional de la que ha hecho uso en el libro de poemas anterior y luego hay una tímida incorporación de la técnica del collage es decir, que hay textos, personajes, títulos sobre todo en el cine que va a incorporar a sus poemas. Tened en cuenta que el cine que siempre, como os he puesto hoy, siempre atrajo a Cernuda era un arte nueva, un arte moderno en los años 20. Se estaba descubriendo la potencialidad de un nuevo arte, el séptimo arte. ¿Cuál es el tema central de Un río, un amor? Pues, casi ya lo intuimos por esa continuidad que os he dicho que había desde el primer libro de poemas. El fracaso del amor, del amor adolescente que se convierte en un sueño que no produce sino tristeza y dolor porque choca contra la realidad. Esa realidad y el deseo era título a toda su obra poética. Y eso no deja sino amargura, desolación, una noche perpetua porque se han desvanecido, son vanas, esas esperanzas que alguna vez se puso. Y también aparecen en Un río y un amor otros temas vinculados a esa realidad frente al deseo que es el tiempo. el tiempo que fluye que hace que ese objeto deseo se escape, ¿no? En algunos poemas como el que vamos a ver de la canción del oeste ese edén perdido, ese edén donde era feliz, donde pensaba que su amor era realizable, que su deseo tenía un objeto definido, lo sitúa en un periodo de la niñez, pero un periodo de la niñez que, claro, desde la juventud ya se considera inalcanzable, ¿no? Por cierto, ese deseo puro no es otra cosa que un afán inalcanzable que produce frustración y dolor. Primer poema, Ni un río y un amor lo tenéis ahí, todo esto por amor. Creo que aquí nos dicen las dos primeras estrofas nos dicen que hay unas fuerzas destructoras que derriban gigantes para hacer un durmiente, es decir, para dormir a la esencia del hombre, que duermen los instintos, que aniquilan los deseos y que eso estimatiza al hombre, se lo convierte en un hombre limitado, no completo. Que incluso esas fuerzas destructivas también aniquilan los imperios de la noche, la monarquía de un beso, es decir, un beso que fuera una pura monarquía, pero fijaos, pueden también arrancar los ojos, incluso amputar las manos como estatuas vacías que no dicen nada, ¿no? Pero todas esas fuerzas no significan nada, ¿por qué? Porque ahora tenemos en la última estrofa de nuevo ese más que ya os he marcado en otros poemas donde hay una ruptura y en este caso ese más, fijaos lo que hace es pese a todo pervive su fe, ¿veis? Un amor cerrado, un amor cerrado que anhela de su forma en una bruma escarlata, en un vago, impreciso amor que asciende por los cielos, que asciende por las estrellas, lo veis, buscando, fijaos que no busca, que otra cosa que ese deseo en su mirada se proyecte en otro, ¿no? Donde mis ojos, estos ojos se despierten en otro. Un hermoso poema. Espero que así lo consideréis. No intentemos el amor nunca. Fijaos ya un título que indique claramente cuál es el tono y el propósito del poema, ¿no? Aquí en este caso tenemos una personificación, volvemos a una noche, ¿veis la noche? Solo que en este caso el protagonista es el mar, es decir, el propio poeta que no tiene sueño, está cansado de contar, pero no cuenta la ovejita sino que cuenta la ola, ¿no? Es decir, el paso de los días, y que quiere superar, ¿no? Su color amargo, ¿no? Su dolor. Bueno, comienza un viaje, un viaje, pero ese viaje es inútil porque viaja hacia la nada, ¿no? No encuentra una voz insomniente que decía cosas vagas, barcos entrelazados dulcemente en un fondo de noche, cuerpos siempre pálidos con su traje de olvido, que es la otra vez de olvido, ¿no? Cantaba tempestades, la sombra, ¿veis la sombra? Con sombra y de pajar a estrellas. Su voz, que atravesaba luces, lluvias, frío... ¿A dónde llegaba? Pues, a ningún sitio. Por eso esa rebeldía y ese escepticismo, porque, fijaos, otra vez, el más, se cansó de esperar a las ciudades. Es decir, se cansó los tres por aquí, esa derrota y esa estrellación porque se cansa de esperar a las ciudades las que bañar, y su amor, no es otra cosa que un pretexto vago, ignorado por todos, de tal modo que vuelve al sueño, o sea, que la única solución es el sueño de la muerte, el sueño donde nadie sabe de nadie donde acaba el mundo. Este es un poema, a diferencia del otro, de solución y amargura. Y el último poema que os voy a comentar en esta tarde es La canción del Oeste. Antes os he dicho que el cine es el nuevo arte, el séptimo arte, que llama la atención a todos los poetas del 27, y evidentemente todos nosotros, y evidentemente también es cernuda, nos llamaba la atención las películas del Oeste, ¿no? que es un, lo que pasa es que el Oeste aquí para hacer ruda, es un paraíso perdido desconocido. El protagonista es un jinete sin cabeza, un jinete como un niño, es decir, un adolescente, un niño que es, bueno, adolescente no, un niño inocente que no usa la razón, y por tanto, aún cree que puede encontrar en el mundo satisfacción a ese deseo, a ese amor que le mueve, pero el mundo está, es confuso, fijaos que aparece en vivo a la seductora, lo tenéis por aquí, desastres suntuosos, navíos para tierra, un navío no navega por la tierra, veis las poderosas imágenes que decía del surrealismo, ¿no? Y, bueno, a lo lejos, ¿qué encontró? Pues una hoguera transformada en ceniza, lo recuerdo, ¿lo veis? y ya lo único que le queda es una sangre extraviada, una sangre que perdió, una sangre amorosa que perdió, y el olvido que solamente acto ya para guardarse en una triste guardilla, es decir, en un trastero irrecuperable. ¿Y ese oeste dónde está? Ese oeste, aquel oeste que a las manos de antaño cuando era niño creyeron apresar como la ira de la luna, es decir, ese oeste inaprensible, inalcanzable, mítico, pues solo se traduce en lágrima. Por tanto, el único, la única solución, la única conclusión a la que se llega es olvidar el mismo olvido del oeste, ese paraíso soñado, es decir, que tengo que olvidar el recuerdo del oeste para que se convierta en un olvido irrecuperable porque ya es un paraíso soñado que solo produce frustración, dolor amor y amargura. Ese lejano a este, ese amor más lejano. En fin, y nada más. Segunda entrega de cernura finalizada, espero que os resulte útil y que con esto subrayado y con mi comentario podáis ir avanzando poco a poco en la difícil poesía de cernura. hasta la próxima. Chicos y chicas. Chicos y chicas.